¡Ari Krishna! Muy buenas tardes a todos mis reverencias. Bueno, me presento, mi nombre es Dina Dayal Das, soy discípulo de su santidad Vaktibhushan Swami Maharaj. Yo soy proveniente de México, actualmente vivo en Santiago de Chile. Y junto con mi esposa estamos realizando servicio en diferentes áreas de ISCON. Principalmente nuestro servicio principal es hacia el BBT, al editorial de los libros de Sheila Prabhupada. Participamos en el cuidado de la oficina aquí en Santiago, desarrollando proyectos de distribución de libros, también de educación. Participamos en el departamento de educación de ISCON Chile, en la junta también de ISCON Chile y en diferentes proyectos. Entonces, fui invitado a hacer este pequeño videoclip para el Ministerio de Educación de ISCON, en relación a cómo encontrar inspiración en la lectura de los libros de Sheila Prabhupada, nuestra práctica de lectura también. Y bueno, me mandaron una lista de preguntas, que elegí dos preguntas para desarrollar. Una de ellas es que si hay algún consejo específico que quiera yo compartir con ustedes para mejorar nuestra práctica de lectura. Y la segunda es que, ¿cuál crees que sea la manera más eficaz de ayudar a otros a incrementar el gusto por leer los libros? Entonces, quisiera, para responder estas dos preguntas, quisiera compartir con ustedes un proyecto que estamos desarrollando aquí en Santiago de Chile, de la mano con el BBT, y el proyecto se llama Shastra Sangha. Básicamente, es asociarse con los libros de Sheila Prabhupada de manera más íntima y personal. Son clubs de lectura que convocamos a la congregación de ISCON Chile a participar en estos clubs de lectura. Muchos devotos se unieron y también mucha gente nueva que tenía los libros en casa y que tal vez por miedo o por incertidumbre de no entender el libro, decidieron incorporarse a este club de lectura y así poder comprender un poco más los libros. Este proyecto nació principalmente por mi deseo de leer más los libros de Sheila Prabhupada. Me di cuenta de que tratar de leer los libros sin la asociación de los devotos para mí era muy difícil. No puedo leer solo, en realidad. Así que desarrollé este proyecto que dio como resultado un club de lectura. Actualmente tenemos un club del Krishna Book, tenemos un club del Bhagavad Gita y tenemos otro club del Canto I del Bhagavatam. Cada uno de los clubs tiene alrededor de 20 a 30 personas. Y este club no solamente nos juntamos a leer, sino que se convirtió en un club de estudio. Nos reunimos una vez por semana y cada reunión tenemos proyecciones de presentaciones de PowerPoint, donde estudiamos un capítulo por semana de los libros de Sheila Prabhupada. Entonces es muy inspirador ver cómo tanto personas nuevas como devotos han adquirido este gusto por leer los libros, cómo Prabhupada se manifiesta en su corazón, cómo les habla directamente a las personas lo que necesitan escuchar. Prabhupada se convierte en su Shiksha Guru, en nuestro Shiksha Guru prominente y encuentra en él un refugio. Los libros de Prabhupada son un refugio que nos da él mismo de manera muy cálida para poder asociarnos con él y desarrollar nuestra conciencia de Krishna. Así que, bueno, ese creo que para mí ha sido un sistema muy eficaz para incrementar el gusto por leer los libros de Sheila Prabhupada. Y ese es mi consejo principal, ¿no? Juntarse con devotos, asociarse a leer los libros, a estudiarlos y a compartirlos. Así que desde Santiago de Chile, un saludo a todos y mis reverencias. Hare Krishna.